Muy buena gente, bienvenidos una vez más a un video de MangyMotolog Bueno, en esta vez les traigo esta moto Dentro del intro ya empezamos nomás con este hermoso review de la NS200 Bueno, la NS200 presenta un motor monocilíndrico 4 tiempos Presenta 4 válvulas, refrigerado por líquido Su cilindrada es de 199,5 Nos ofrece una potencia máxima de 23,2 caballos de fuerza A 9500 revoluciones por minuto Su alimentación es por carburador Su encendido, como estamos viendo, es digital con triple bujía Y su arranque es eléctrico Transmisión de 6 marchas Su faro delantero es de bombilla halógena No trae la tecnología LED Las llantas son de aleación Tenemos la medida 180-17 delantera Y 130-70-17 en lo que es la cubierta trasera Ambas ruedas, ambos neumáticos Vienen en la marca MRF Y bueno, en su sistema de seguridad Nos trae, que no posee ABS Pero que si trae un muy buen sistema de frenos a discos Tanto delantero como trasero El trasero Es un disco de 220 milímetros Mordido por una pinza Vibre De un pistón Y lo que es El delantero Es un disco de 280 milímetros Mordido por una pinza de doble pistón Como estamos viendo De la firma Vibre También tenemos Bueno, la suspensión Es una suspensión De horquilla telescópica Antifricción Y la suspensión trasera Tenemos que es accionada por un Monoshop a gas Bueno, su peso oscila entre los 140 y los 145 kilogramos Tenemos un tanque de 12 litros Que nos ofrece Una autonomía De 20 kilómetros por litro Y un consumo De aproximadamente entre 200 kilómetros Con el tanque lleno Tenemos también Que bueno, la altura del asiento No se registran datos Así que no desconocemos Pero calculo que unos 85 centímetros del suelo Bueno Vamos nomás con Con la prueba de manejo Y Espero que este videito Les guste El review de lo que es La NS200 Carga 150 kilos Aproximadamente O sea que Vas a ir bien Esta moto puede llevar fácilmente 150 kilos O sea, entre dos personas Y bueno Tenemos a las 9500 revoluciones Que va a cortar Evimente Pero nuestro tablero Nos indica Que hasta las 12000 Revoluciones Está en la cifra Digamos De lo que es Cuando va a cortar la moto Tenemos indicador De revolución por minuto Digamos Cuando tenemos que hacer el cambio A la próxima marcha Y bueno Esta unidad De nuestro Suscriptor Carlitos Tiene 8650 kilómetros No tiene Nada de kilómetros Así que bueno gente Espero que este videito Les guste Y bueno Vamos cerrando el video Con Con la prueba de manejo Vamos a ver Que velocidad Desarrollamos Velocidad final Y bueno Estaremos Listo Con lo que es El video Espero que les guste Y bueno Suscríbanse Espero un me gusta De ustedes Y recuerden que A los 1000 suscriptores Vamos a realizar Un muy buen sorteo Esto es Y fue El review De la NS200 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 Gracias por ver el video.